La vía de Romanovka, en Rusia, de 1.500 habitantes, está situada a 50 kilómetros de la mina de uranio Talacán. El concentrado de uranio, que es un producto industrial, es transportado a través del río Biting por ferries y barcos de carga. Los médicos de la zona se empezaron a quejar achacando que las grietas y canales de la mina, que están abandonados y que son radiactivos, tras muchos años expuestos a la atmósfera abierta, contaminaban el aire, y que esto, unido al uranio que podía arrastrar la corriente del agua debido al transporte, tenía correlación con la oleada de cáncer que afectó a la villa. Como es común en regiones en desarrollo, que constan de minas antiguas, no existía documentación a lo largo de la existencia de la mina que pudiese probar que ésta tenía relación con el cáncer, por lo que no se probó de manera sólida esta afirmación. Pero la localidad está situada a sólo un kilómetro y medio de otros depósitos naturales de uranio, y los residentes solían tener en las zonas adyacentes su ganado. Es por todos esos indicios a los que finalmente se llegó a la conclusión inequívoca de que los habitantes estaban sufriendo una gran exposición a material radiactivo. Desde el Instituto Blacksmith, responsable del proyecto Pure Earth, se realizaron numerosas fuentes para evaluar la toxicidad del lugar, tales como instalar radiómetros y enseñar a los habitantes a utilizarlos, buscar las zonas y canales más tóxicos, y utilizar grandes equipos como bulldozers y excavadoras para sellar las grietas peligrosas y eliminar el posible barro tóxico del río. En agosto del 2016, el colaborador que tiene el Instituto Blacksmith allí, el Centro Baikal de Medio Ambiente, visitó la zona para comprobar si las soluciones habían sido efectivas. Desgraciadamente, se midió una radiactividad en canales y cauces del río todavía muy elevada. Se concluyó entonces que en septiembre se cubrirían los dos canales más peligrosos y las grietas de la mina con barro limpio. También se promovió la educación a los miembros de la comunidad sobre los riesgos, el impacto de la mina en sus vidas y procedimientos a seguir a nivel personal para evitar futuras exposiciones, como por ejemplo, criar el ganado lo más lejos posible de los depósitos de uranio. En cuanto al seguimiento, se monitoriza la toxicidad existente y se seguirá haciendo en un futuro, para asegurarse de que no hay nuevos canales ni que se acumula radiación que pueda dañar la salud pública. Con ello se asegura que el proyecto, que costó unos 5.000 dólares, cumple su cometido a la perfección.